La invasión de más de mil cubanos este miércoles a territorio costarricense tiene preocupadas a las autoridades nacionales. En conferencia de prensa, el canciller del país, Manuel González, afirmó que la ley de ajuste cubano implementada por Estados Unidos es la responsable de que Costa Rica esté enfrentando este tipo de migraciones ilegales. Deplora que Costa Rica y Panamá se encuentren atrapadas en una región que mantiene fronteras al norte cerradas y abiertas en el sur. Informa que hoy ingresaron a Costa Rica de manera violenta y forzada más de mil migrantes irregulares, lo que se convierte en una afrenta al pueblo costarricense. Además, se reconoce que el país no tiene ya la capacidad para dar atención a nuevos grupos de cubanos en albergues, tal y como lo hizo a finales del año pasado, a inicios de este 2016 con más de 5 mil cubanos en todo el territorio nacional. Costa Rica no tiene capacidad económica ni logística para atender nuevos grupos de migrantes. El pueblo costarricense ha dado más de lo que nuestra capacidad tiene para sostener estos grupos de personas. Anuncia que se hacen las gestiones con el gobierno de Panamá para indicarle que se devolverá a todo migrante que ingrese de manera irregular a nuestro territorio. Repudia y rechaza todo acto de violencia y toda aquella persona que ingrese de esa manera será detenida. Una de las medidas diplomáticas más drásticas que aplicará el gobierno nacional ante la marea de cubanos que están en paso canoas es enviar una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que se expresa el repudio del gobierno por la ley de ajuste cubano. Se enviará una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para expresar el repudio de Costa Rica, la vigencia de la normativa estadounidense que alienta a los migrantes a continuar con un peligroso tránsito hacia ese país utilizando nuestros territorios. Instruir al canciller de la república y al ministro de la presidencia para que se reúnan con el presidente de la asamblea legislativa y los jefes de fracción legislativos para exponer la situación. El gobierno de la república de Costa Rica se compromete a seguir atendiendo esta situación con diligencia y responsabilidad para que la ciudadanía tenga la certeza de que se hacen todos los esfuerzos para mantener la seguridad y la paz en el territorio nacional. De momento se está prohibiendo el ingreso de migrantes cubanos a territorio nacional, aunque sí se está elaborando con normalidad en la frontera sur de nuestro país. Desde noviembre, en Osa, Corredores y Pérez Celedón se habilitaron albergues para darle techo a miles de cubanos que esperaban seguir su camino a los Estados Unidos y ampararse bajo la figura de la ley de ajuste cubano que les permite convertirse en residentes norteamericanos luego de un año de permanencia ininterrumpida en suelo estadounidense.